A manera de tributo y para poder compartir con el público la historia del recinto en el que se redactó y promulgó la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824, abrió sus puertas nuevamente el Museo de las Constituciones. En el acto, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, Enrique Graue Wichers, recordó que el recinto fue reinaugurado en el 2011 y cerrado en julio del 2016 para remodelar sus instalaciones y replantear su museografía, a fin de celebrarlo en el centenario de la promulgación de la Constitución. El recorrido lo verán si dividen cuatro secciones temáticas. ¿Qué es una Constitución? La Historia Constitucional de México, la Constitución de 1917 y Constitución y Ciudadanía. La visita estará acompañada de una serie de herramientas multimedia para generar una relación dinámica e interactiva con los contenidos expuestos. Ubicado en el extemplo del Máximo Colegio de San Pedro y San Pablo, en la calle del Carmen, en el centro histórico de esta ciudad, el recinto fue reabierto por el rector de la UNAM y el jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, quien agradeció a la Máxima Casa de Estudios su apoyo. Porque gracias a la autorización de usted, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, la abogada general, estuvieron presentes el señor director de la Facultad de Derecho. Así que a todos ustedes mi reconocimiento y por supuesto mi gratitud por la participación en este importantísimo instrumento jurídico que hoy sirve de marco fundacional desde esa perspectiva de la jurídica a la Ciudad de México. El Museo de las Constituciones ofrece un diseño moderno que logra un diálogo visual con la arquitectura del edificio, mientras que la geometría de las estructuras resultan espacios de exhibición dinámicos para una museografía no lineal a partir de una visión curatorial contemporánea. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex.